Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Demar, el tema que traté en mi editorial es de una gravedad extrema y que desde luego repercute en Colombia que no es productor de trigo, pero que repercutirá sobre el mundo entero. El mundo tendrá más hambre. ¿Se sabe alguna cosa reciente? ¿Hay declaraciones expresas sobre los supuestos bombardeos de Rusia a las instalaciones de Ucrania en el Mar Negro para exportar los cereales? Pues doctor Fernando, lo más reciente que ha salido es que efectivamente se confirma lo que usted ha dicho. Ya son 510 días de la ofensiva o de la guerra que le ha planteado Rusia a Ucrania y las cosas empeoran. En la región del oeste, la región de Zaporilla, Ucrania, también sigue realizando operaciones de contraofensiva, mientras Rusia, por supuesto, ha desatado un ataque brutal, un punto estratégico, por supuesto, para Ucrania. Y ese acabar con el corredor del grano de cereales que tiene Ucrania y que le posibilitaba, por supuesto, desplazarse a través del Mar Negro. Lo que ha ocurrido en las últimas horas ha sido, por supuesto, una serie de bombardeos que harían imposible, por supuesto, ese tránsito de granos desde Ucrania. Pues lo por ahora se espera que haya pronunciamiento internacional y vaya usted, mire quién tiene el balón en estos momentos para rechazar lo ocurrido, la CELAC que está asocianando en Europa en estos momentos. El presidente ucraniano va a abordar en un Consejo de Seguridad este martes el tema de exportaciones marítimas de cereales, la protección de puertos después de que Rusia bombardeó infraestructuras portuarias en Odessa, tras dar por terminado ayer el acuerdo del grano. Esa es la cuestión número uno que Zelensky tendrá que enfrentar el día de hoy en rechazo a lo que está haciendo Rusia. Entonces, no solamente es la terminación del acuerdo, sino el bombardeo a las instalaciones. ¿Eso está confirmado de mal? Es que no me quedó suficientemente claro de eso. Está confirmado que fue bombardeado infraestructuras portuarias en Odessa. Bueno, bueno. Queridos amigos, tendremos pan mucho más caro, la humanidad tendrá mucha más hambre, pero aquí los regímenes izquierdistas desde Bruselas en la CELAC siguen tratando de respaldar a Rusia. ¡Inaudito! ¡Inaudito! El señor Lula da Silva no tiene límite, Gustavo Petro tampoco, Nicolás Maduro y la familia Ortega, que es la dueña absoluta de Nicaragua. No tienen límite. Habrá que decirle, doctor Fernando, Gustavo Petro tendría que tomar alguna postura en contra de Rusia o por lo menos rechazando la brutalidad de Rusia, lo que le ha quedado muy difícil. Recuerde usted que el gobierno colombiano una vez se supo del bombardeo en el que por poco pierden la vida el escritor Héctor Abad Facilince y quien fuera Jaramillo, quien fuera comisionado de paz en Ucrania, simplemente se limitaron a agradecer porque hubieran salido ilesos, pero no condenaron el hecho terrorista que Rusia planteó y que defendió, por supuesto, porque decían ellos no era ese un buen lugar para cenar o estar a manteles en momentos en que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, hubo una persona muerta, una mujer, y una mujer herida, y Abad Facilince y Jaramillo también heridos. Pero bueno, eso es de relativa importancia. Salvaron la vida. Ahora queda el tema del trigo, que es el tema central del momento, queridos amigos de la hora de la verdad. Ya hay muchas cosas en las que pensar y sobre las cuales discutir, pero no hay nada más grave en el muy mediano plazo. Porque claro, hay todavía reservas de granos en los mercados del mundo. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo duran? Antes de que empiece a notarse la falta del grano ucraniano por cuenta de los bombardeos rusos y de la decisión del señor Putin de eliminar el acuerdo que venía funcionando bien sobre el Mar Negro para que los cereales ucranianos pudieran llegar a los mercados del mundo. Esta es una declaración de guerra de Rusia a la humanidad. Así como lo oyen. Y esta se suma, doctor Fernando, a lo que ha afectado a Colombia. Recuerde usted, desde el inicio de la guerra, los precios de los insumos para el agro aumentaron de manera significativa. Por lo menos, recuerde usted que Rusia, precisamente, y de Ucrania, se importaba a Colombia cuando menos el 95% de los insumos agrícolas que utilizamos nosotros en el país. Por supuesto, el fósforo, el potasio, el calcio, nosotros lo importamos desde esa zona del mundo. Y por eso tenemos un alto coste hoy en la producción agrícola del país. Bueno, pero el dólar está muy barato. No se preocupe, porque tenemos cocaína. Eso sí la tenemos en grandes cantidades. Bueno, Demar, que las FARC desmienten a Petro. ¿Sobre qué punto específico? ¿Cómo le parece un duelo entre ese par de mentirosos? ¿En qué termina? Esto es una vergüenza y doy un antecedente. Ya antes, el cuento de desmentir a Gustavo Petro, presidente de Colombia, ya lo había hecho antes el ELN en cuando menos dos ocasiones. Entre otras, ¿recuerda usted en diciembre cuando el presidente Petro salió a decir que habían firmado un cese bilateral del fuego? Pues antes de que llegara el mes de enero, ya el ELN estaba diciendo, es mentira, no hemos firmado ningún acuerdo con el gobierno de Colombia. Pues luego se produjo otro hecho y el ELN vuelve y lo desmiente, pero ahora le tocó el turno a las FARC, a lo que llaman las disidencias, que son las FARC históricas al mando del terrorista alias Iván Mordisco, con quien Gustavo Petro acaba de sentarse a la mesa a negociar la paz. Terroristas de las FARC que asesinaron a cuatro niños en el Putumayo hace muy poco por pretender fugarse de las filas de la guerrilla. Pues esta vez, doctor Fernando, los integrantes de la estructura del terrorista Iván Mordisco desmintieron a Gustavo Petro, quien había dicho desde Bélgica que Venezuela sería garante del proceso de paz con ese grupo terrorista. Entonces dice lo siguiente, la posibilidad de Venezuela como país garante de un eventual proceso de paz con las FARC todavía no se ha discutido y no hace parte aún del consenso entre las partes que estamos en proceso de acercamiento. Fue lo que dijeron las FARC para desmentir al presidente Gustavo Petro. ¿Cómo le parece el garante? La garantía moral del acuerdo lo da Nicolás Maduro, el hombre más perseguido en el mundo. No pudo ir a la CELAC. Le dieron un permiso especial a Delsi Rodríguez. Nicolás Maduro no pudo ir porque lo ponían preso. Usted vio las declaraciones furibundas del presidente del Parlamento Europeo contra Nicolás Maduro. Entonces la cosa es así y ese sería el garante de las conversaciones de paz entre Iván Mordisco y los amigos de Gustavo Petro. No sería la primera vez porque ya tuvimos a Venezuela como garante de las conversaciones con los terroristas de las FARC en el año 2016 cuando se firmó el acuerdo que planteó Juan Manuel Santos. Y así nos fue. Así nos fue. Hay documento de la Fiscalía sobre la política antidrogas de Gustavo Petro. Yo quiero decirle que la Fiscalía está equivocada porque no hay política antidrogas de Gustavo Petro. No existe. Existe una política pro cocaína y pro marihuana porque son los grandes electores de Gustavo Petro. ¿O no? Pues es que es cierto. No hay política antidrogas por la razón en que lo que vemos es una proliferación de cultivos de coca. Y por supuesto, aunque Petro, es que esto, la forma de mentir es una cosa seria, pero las cifras del Ministerio de la Defensa no dejan mentir sobre la realidad del país. Respecto a los cultivos de coca, y nosotros aquí lo hemos revelado, doctor Fernando, con cifras en la mano, habrá que decirlo. Durante los primeros seis meses del año 2023, la incautación de cocaína, esa que dice Gustavo Petro cada día es más grande y que nunca en la historia había habido tanta incautación. La incautación es falso. Disminuyó en un 12 por ciento y la erradicación manual de cultivos de coca está en una reducción del 84 por ciento. Lo que queda son unos cuantos, muy pocos grupos de erradicadores móviles intentando supuestamente erradicar matas de coca, pero no está ocurriendo y es la realidad. Lo que le dice la fiscalía al presidente Gustavo Petro es que tiene el voto de desaprobación a la Política Nacional de Drogas 2023-2033, que está titulada de la guerra contra las drogas al cuidado de la vida, que fue puesta en consideración al Consejo Nacional de Estupefacientes para su aprobación. Y entre otras cosas, lo que la fiscalía indica, entre otros, dice se evidencia que si bien uno de los propósitos de la política es debilitar a las organizaciones narcotraficantes y una de las ideas clave es la de las acciones represivas deben enfocarse en el debilitamiento de las capacidades de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. En realidad, los ejes que componen la política no contemplan objetivos, estrategias o acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. En materia de erradicación de cultivos, la cifra que usted da es de un 84% de caída o algo así, ¿no es cierto? Correcto. Yo le digo que en este momento es del 100%. No está erradicando cultivos ilícitos nadie en ninguna parte. Esa es la información que yo tengo. Pero pues dan el 84% por algunos grupos de esos que hicieron alguna erradicación en los primeros meses del año. En este momento no está erradicando cultivos nadie. La coca rumba en Colombia. Y los campesinos dicen, bueno, ¿qué hago? Siembro algo y no tengo rutas y no tengo manera de llevarlo a esto al mercado y esto no produce nada. O siembro coca que me la pagan y se le están pagando más barata. Porque hasta hay crisis por la superproducción de coca en Colombia. ¿Cómo le parece? Bueno, y a propósito. Por oponerse, entre otras cosas, a ser parte de los cultivos de coca y la producción. En lo que va del gobierno de Gustavo Petro, tenemos como producto 88 masacres. Esto suman 303 personas asesinadas durante el gobierno de Gustavo Petro. Claro, aquí nadie dice, nos están matando, ni nadie habla por ellos, porque los que se habían tomado la bandera de hablar supuestamente por los crímenes, por las víctimas de los crímenes en Colombia, eran los de la izquierda. Y ahora que están en el poder, simplemente guardan silencio. Escuchen esa cifra. 88 masacres. 88 masacres, ¿cuándo? La cifra que tenemos es de más de 500. Entre el 7 de agosto. Ah, 54 masacres es las que teníamos. Sí, señor. 54, ¿vamos en 88? 88 desde el 7 de agosto a la presente, doctor Fernández. Ah, del 7 de agosto no. Estas 54 eran de primero de enero. Al día de hoy, correcto. Sí, señor. Y 303 personas asesinadas. Bueno, Demar, estábamos hablando de carreteras y la carretera al llano ha sido un motivo de gran preocupación. El kilómetro 55, el puente de Chirajara, bueno, todas esas dificultades. Tenemos una nueva. Está cerrada la carretera al llano. Amigos, escuchen. Está cerrada la carretera al llano. Un nuevo derrumbe o deslizamiento de tierra. Bueno, cuéntenos, Demar, ¿dónde fue y de qué proporciones? Pues, doctor Fernando, esto es el sector de Naranjal. Quienes han transitado la vía Bogotá-Villavicencio recordarán que allí queda un peaje, el peaje de Naranjal. Precisamente esto tiene que ver con la jurisdicción que abarca Ketame en Cundinamarca. El reporte al momento de las autoridades es de seis personas muertas y por lo menos 11 desaparecidas que dejó una avalancha porque ha habido intensidad de lluvias en las últimas horas que no han parado en ese sector. Fueron arrasadas varias viviendas. Se destruyó un puente que afectó, por supuesto, el tránsito a la vía del Llano. Las imágenes son muy tristes. Y, por supuesto, vehículos, motocicletas arrasadas por cuenta de la tragedia. Unidades de bomberos de Caquesa, de Guayabetal, de Chipaque, de Fome, de Uaque, estuvieron en la zona ayudando a evacuar a las familias afectadas por la creciente de varios ríos y quebradas que están en la zona y que, por supuesto, produjeron este deslizamiento. Por ahora, la vía al Llano está cerrada a la altura del peaje en Naranjal. No se sabe, por supuesto, a qué horas podrá ser reabierta. Bueno, no se sabe a qué horas o no se sabe cuándo. Otro problema, pues, con las carreteras. No hay cuidado con las vías. Y mire, pues, este desastre de la vía al Llano, que es una vía vital para Colombia y para el suministro de productos que vienen de los llanos a Bogotá. Es fundamental, es fundamental. Apunte que le abono a Benjamín Prime, que está en nuestro chat en YouTube. Dice, fenómeno del niño lloviendo a la lata. Sí, estos son los anuncios del gobierno, que estamos en fenómeno del niño, pero vea su semejante forma de llover en una época que no es normal que llueva, que es ya vísperas del mes de agosto en esa zona del país. Bueno, vi las declaraciones de Claudia López desde Bruselas. Está en una emoción fantástica porque ya tiene garantizadas las dos líneas del metro y no se ha empezado a construir la primera. Ya ha avanzado la obra en cuanto terminaron los estudios, en cuanto terminaron el patio de talleres, pero el viaducto no se ha empezado a construir. De la línea primera, de la primera. Y eso va a tomar muchos años. Pues ya Claudia López lo dio por construido y dio por construida también la segunda línea porque ya la financió. ¿Usted vio las declaraciones de Claudia López? ¿Las oyó? No solamente las vi, las escuché, doctor Fernando Claro, Claudia López celebrando lo que no está. Y le preguntan a Gustavo Petro y Petro respondió muy corto, por primera vez, y muy directo. Escuchemos qué fue lo que le dijo Gustavo Petro en respuesta a Claudia López por estos anuncios. Hay que hacer la primera línea. Ya, es la verdad. Hay que hacer la primera línea. Claudia López ya financió la segunda. Dice que le dieron 225 millones de dólares. ¿Quién hace ese financiamiento? Tenemos que hablar con la persona que sabe de estos temas aquí en Bogotá, con Diana Diago. ¿De dónde salió esta autorización? ¿Y de dónde Claudia López contrató un empréstito de 200 y tantos millones de dólares para la construcción de la segunda línea cuando de verdad, verdad, no se empezaba a construir la primera? Dijo Claudia López, abro comillas, hoy concretamos el segundo de los cuatro créditos de la banca multilateral que respaldan la contratación de la segunda línea del metro de Bogotá. Del primer estudio al contrato de la primera línea nos tomó 40 años. Del primer estudio a la concreción de la segunda línea nos tomó tres años. Colombia y Bogotá están aprendiendo a hacer en vez de quedarnos en divagaciones. Eso fue lo que dijo Claudia López. Recuerda usted que Claudia López tiene intereses en ser presidente de Colombia. Bueno, pues yo declaro, señores, muy triunfalistas. Desde Bruselas para la construcción del metro y mientras tanto, los trancones en Bogotá siguen siendo monumentales, ¿no? Aunque esta es una época menor porque las universidades no están funcionando. Cuando las universidades se cierran, las universidades del centro de Bogotá, hay una baja en el nivel de tránsito. Pero siguen los trancones, ¿no? Próxima semana volveremos a los trancones. Bueno, los trancones los hay. Con o sin universidades, con o sin colegios. En un análisis que se ha hecho sobre las mil ciudades en 50 países el año pasado, tenemos el honroso lugar de sexto entre las ciudades que más horas hacen perder a sus ciudadanos en los trancones. Bogotá cada día es un parqueadero más complejo de poder transitar. De hecho, si usted ve, ya estamos como cualquier Mumbai en India, ¿no? Llenos de motocicletas porque la gente sabe que moverse en un vehículo es sencillamente imposible. Y con eso, las dificultades de movilidad también para algunos salvajes que andan en motocicleta que se toman los andenes, se meten entre los carros y producen otro tipo de accidentes también complejos y que hacen imposible la movilidad porque un accidente es un trancon de horas en Bogotá. Muy bien. Y sobre los médicos cubanos y venezolanos apareció un personaje que estaba en silencio y que mal le hubiera valido mantener silencio. La señora Clara López Obregón ya lo dijimos, está defendiendo la llegada de médicos cubanos y venezolanos a Colombia que no son médicos. Que no son médicos. Que no son médicos. Esa aclaración vale porque ya desde el petrismo salen a decir que necesitamos médicos porque estamos en déficit. No, es que lo que viene no son médicos. De hecho, de hecho, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela en un comunicado recomienda que no se vaya a reconocer a médicos comunitarios que vienen desde allá, que solo tienen el 40% de la formación requerida en el oficio de medicina. Mire usted lo que dice, entre otras cosas, para que ustedes tengan en cuenta, doctor Fernando. Los médicos integrantes comunitarios no contaban con competencias profesionales consideradas indispensables para el ejercicio profesional. La Academia Nacional de Medicina considera que los colegios de médicos no tienen potestad para reconocer a ningún médico general integral como especialista en medicina familiar. Esto es lo que dicen desde Venezuela respecto de la posibilidad de traer a estos personajes. Y lo que dijo Clara López, oigámosla. Escuchemos lo que dijo Clara López. Oigámosla. El 13 de diciembre pasado realizamos una mesa con varios sectores para atender una solicitud que se viene recibiendo de tiempo atrás de convalidación de títulos de los médicos cubanos y venezolanos, los que tienen el carácter de integral comunitario, para que puedan ejercer en nuestro país. Entiendo que hace un par de semanas se retomó el tema por parte del senador Robert Daza en igual sentido con los médicos venezolanos. Hay una crítica de que se dice por parte del Colegio de Médicos de Colombia que no tienen las mismas características de calidad y de profundidad que los médicos colombianos. Pero yo sí me pregunto en un país donde hay absoluto déficit de médicos comunitarios integrales, cuál es el problema. Yo creo que aquí no le debemos mezclar ideología a ampliar los servicios de salud para que cuando personas con calidades graduados en Cuba, en Venezuela, se arraiguen en Colombia, puedan convalidar sus títulos y trabajar en las comunidades más pobres de nuestro país. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y eso no son temas políticos, es que los que están protestando y lanzan la alerta es el Colegio de Médicos en Colombia. Ellos no son políticos, son científicos, técnicos. Y vi a un especialista venezolano, era presidente de una asociación de cirujanos o de algo, diciendo, yo vi el pensum, lo que les enseñan son temas sociales y temas revolucionarios, no les enseñan medicina tampoco en esos tres años, hágame el favor, médico con tres años de estudios. Virgen Santa. Eso es el programa Barrio Adentro y el doctor Pastillita lo que están proponiendo, por supuesto. Bueno, y terminemos con una noticia y es que Carlos Fernando Galán aspira otra vez a la alcaldía de Bogotá. Dicen que la constancia vence lo que la dicha no alcanza, ¿no es así? De eso dicen, vamos a ver cómo le va a Carlos Fernando Galán que aparece en la escena, ya se tenía noticia de que lo intentaría en momentos en que se definía quién sería de esa ala que es esto como centro derecha del nuevo liberalismo donde está por supuesto Carlos Fernando Galán y donde está Rodrigo Lara que también aspira a la alcaldía de Bogotá después de un divorcio que hubo entre ellos porque Rodrigo Lara estuvo haciendo parte del nuevo liberalismo hasta que los Galán lo sacaron del juego. Muy bien bueno Demar y le insisto miremos de cerca las noticias que vienen desde el Mar Negro y desde Ucrania y Rusia esto es gravísimo y contemos el tiempo que se necesita para que eso se manifieste en los mercados de Colombia todo el pan colombiano se produce con trigo importado de Ucrania de esa zona del Mar Negro y las los abonos y lo que se necesita para fomentar la agricultura en Colombia también viene de allá de manera que tengamos cuidado de mar nos anticipamos a las noticias somos los primeros pues no debiéramos serlo pero lo somos porque la gente no le da importancia a lo que realmente la tiene mañana hablaremos más sobre el particular mañana 19 ¿no? mañana 19 y aprovecho para recordar día del plantón mañana es el gran día del plantón que algunos dicen plantón otros dicen marcha pues evidentemente se organizarán para poder marchar y llegar al plantón que será en las principales plazas de todo el país de la reserva activa de la reserva activa sí señor en Bogotá que se espera haya concentración sobre el mediodía o por tarde dos de la tarde la secretaría de distrital de movilidad ordenó el cierre vial de la carrera octava entre calles once y doce y en la calle dos entre carreras octava y novena para precisamente con la concentración y el plantón que se está planteando mañana en todo el país mañana 19 de julio muy bien y entonces el 20 nos vamos para San Andrés y Providencia en el avión presidencial que esperamos nos lleve los colores de Barbie no no qué cosa tan ridícula por Dios qué cosa tan ridícula eso eso lo sacaron de la de los correos de Palacio ¿verdad? eso lo quitaron de las redes de Palacio sí señor bueno el escándalo fue mayúsculo un país con tantos problemas y el presidente Petro y Francia Márquez perdónenme la expresión pero sí prácticamente disfrazados de Barbie no qué horror qué horror bueno queridos amigos cuidado con el tema de un